hola tauro bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a ahondar en la mente y en el corazón de tu persona especial puede ser un ex una conexión de idas y venidas alguien con quien nunca has tenido nada pero sentiste es una fuerte química entre los dos en definitiva esa persona por la que tu corazón siente vamos a ver hacia dónde avanza hacia dónde se dirige esta conexión tauro gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí pues me encantará que te unas a esta comunidad tauro no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de tauro yo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando esta es una lectura completamente atemporal por lo que el momento en que llegues a este vídeo será el momento exacto en que tu vida necesita recibir esta guía pues vamos a comenzar tauro con tu lectura con unos mensajes que nos deja el oráculo de los ángeles del romance y dice así reconciliación esta persona especial tuya vuelve a tu vida vuelve a tu vida si habías estado en contacto cero o si había habido un proceso de distanciamiento algún tipo de conflicto la cosa se había enfriado de de alguna manera pues estas cartas están anunciando reconciliación están anunciando segundas oportunidades un momento para recomenzar tal vez incluso un reencuentro que pueda llevar incluso una confesión de amor en definitiva se está moviendo una energía de equilibrar las energías y de que volvamos a unirnos no volvamos a reconciliarnos volvamos a perdonarnos es como una especie de renovación en la base está quedando la carta conversación a corazón abierto muy importante esta carta este retorno de esta persona viene con una conversación conversación que siento va a ser clave para que esto pueda dar pasos adelante y se pueda reforzar un vínculo aquí y dice esta carta les hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja más allá de quien del primer paso en esta conversación los dos tenéis que conseguir abriros porque tauro esta puede ser la oportunidad para que no se quede nada así que ser capaz de decir todo lo que sientes todo lo que piensas de aclarar todas las situaciones porque va a ser el momento para que podáis desbloquear muchas cosas porque siento que aquí se ha podido generar incertidumbre dudas miedos estancamiento falta por una falta de información por muchas cosas que no se han dicho no se han podido aclarar en el momento y que al final esto ha podido llevar a un proceso de distanciamiento un enfriamiento en definitiva que haya estado todo en como una especie de impas y ahora siento que la energía que se está moviendo es de equilibrio y sobre todo de una conversación que puede aclarar muchas cosas pero también dar un paso adelante con lo cual son cartas positivas vamos con el tarot y vamos a tener chequear perdón las energías de este momento presente en la actualidad entre tú y tu persona especial 2 de pentáculos 5 de bastos aquí tenemos los conflictos 5 de pentáculos pero bueno que ha pasado aquí vamos a ver en la base el diablo Tauro estamos en un momento fuerte estamos en un momento yo no sé qué ha pasado aquí pero ha habido un desequilibrio de energías muy fuerte entre los dos un desbalance muy fuerte porque aquí uno ha estado entregando mucho más que el otro aquí esto no ha estado avanzando porque ha habido algo que lo ha estado frenando de una manera increíble porque el diablo nos dice que nos estamos o auto controlando o auto limitando con algo hay un autocontrol aquí por parte de los dos o por parte de uno de vosotros pero ten en cuenta que esa es la energía de la conexión por tanto siento que los dos os estáis controlando vale siento una energía de no dar pasos adelante pero porque realmente podéis estar controlando los dos vale pero también esto me habla de ataduras ataduras miedos inseguridades dudas para dar pasos adelante también podemos hablar de patrones tóxicos aquí con la carta del diablo situaciones situaciones que no podían seguir tal y como estaban tal vez un triángulo amoroso que ya esto debía de cortarse porque si no tomas decisiones no pues esto no no puede avanzar en definitiva adáptalo pero el diablo es una energía de cadenas autoimpuestas por así decir porque nos podemos liberar de ellas pero a veces no es fácil no también el diablo nos habla de una atracción increíble porque el diablo no tiene solo una connotación negativa el diablo también nos habla de que hay una atracción magnética muy fuerte entre los dos y eso es lo que siento que hace que todavía sigáis incluso apegados porque ojo que el diablo puede traer un apego emocional por esa fuerte atracción por esa intensidad que los dos habéis sentido y que incluso aunque haya habido una distancia no podéis soltaros pero porque aquí ya entra en juego un apego y aquí lo que necesitamos es trabajar en nosotros mismos trabajar el apego emocional y conseguir equilibrar nuestras energías y en el momento que tu energía y la de tu persona especial entren en un balance es ahí cuando las cosas se van a poder dar ni antes ni después por eso se está moviendo aquí una energía de reconciliación de alguien que quiere regresar que quiere volver que comenzamos a equilibrarnos porque es necesario pero yo aquí todavía en este momento presente siento un desequilibrio aquí un cambio muy fuerte está por ocurrir un cambio fuerte está por ocurrir porque aquí se ha descuidado la conexión cinco de bastos ha habido un conflicto aquí algo ha pasado entre los dos donde ha habido una situación confusa ha habido cierta tensión puede haber algún problema que tenga que ver con los celos o efectivamente que pueda haber un triángulo y bueno hayas llegado a una situación donde hayas dicho hasta aquí no más no más me voy a me voy a centrar en mí voy a trabajar en ese apego emocional y voy a buscar mi paz interior vale y siento que es lo mejor que has podido hacer si estás en esta situación pero el cinco de bastos también nos habla si no ha habido un conflicto entre los dos lo que me habla es de una lucha interna es estamos peleando internamente porque bueno no sabemos lo que queremos todavía hay muchas dudas hay muchas cosas por decir y entonces estamos como en esa en ese bucle vale siento que aquí hemos entrado como una especie de bucle y lo que ha provocado es que sintamos frío en el alma porque el cinco de oros es el frío en el alma es decir yo aquí siento muy fuerte un contacto cero si tú no estás en contacto cero hay muchas idas y venidas hay algo que desde luego no se puede sostener ya de ninguna manera lo siento así y y es una energía el cinco de oros de sentirte en carencia de sentir poco aprecio valoración una angustia emocional sentir estrés sentir como que el amor no es correspondido pero Tauro esta es la energía de la conexión esto lo podéis estar sintiendo los dos porque siento que los dos estáis fríos porque Tauro revisa tú también la actitud que estás teniendo porque tal vez tú también te estás mostrando de una manera muy fría y seguramente con mucha razón pero siento que es por parte de los dos y por parte de los dos hay un sentimiento de tristeza y siento que ahora mismo estáis desatendiendo la conexión pero todavía siento que hay algo que os une y que hay una energía de cambio mira dos cartas con número cinco yo te invito además a que busques en google el número 5 y el número 55 busca sus mensajes en lo espiritual y en el amor porque seguro tienes mensajes importantes pero el 5 conecta con los cambios aquí se está moviendo algo algo está cambiando algo está girando que daba va a dar un vuelco a lo que está pasando en la actualidad vamos a ir directamente a su mente vamos a ver cómo esta persona persona perdón está percibiendo la conexión y te está percibiendo a ti las energías que se están presentando aquí me aparece un capricornio muy fuerte pudiera ser también muy fuertes signos de tierra como tú tauro virgo capricornio vale son las energías que de momento se presentan yo te voy a ir diciendo a lo largo de la lectura pero ten en cuenta que no es relevante puede ser cualquier signo vamos allá 10 de pentáculos paje de pentáculos 10 de bastos y 10 de copas interesante en la base está quedando la carta de la estrella las cartas que me quedan en la base me están dando pistas y la carta de la estrella nos dice que aquel tiempo es fundamental que siento que los dos estáis manifestando al universo un sueño cumplido y estáis manifestando con fuerza este amor y ninguno de los dos a los dos ha perdido la ilusión aquí porque la estrella es la ilusión la estrella es la esperanza la estrella es el equilibrio la armonía entonces siento que poco a poco esto va a ir avanzando aún a una armonía pero porque no dejáis de pensaros porque aquí hay una conexión que pase lo que pase estáis conectados algo os une algo que nos permite soltaros y es un fuerte amor o atracción increíble que no podéis dejar de pensar el uno en el otro mira me parece muy curioso que en su mente haya tres números 10 estos son sincronías que están apareciendo en la lectura y que ojo que aquí algo puede estar siendo guiado incluso la carta de la estrella es una carta muy espiritual este número 10 te puede estar dejando también un mensaje importantísimo por si lo quieres buscar pero en definitiva el 10 nos habla de un ciclo que se está cerrando para dar paso a un nuevo ciclo romántico por tanto esa energía que se está moviendo de cambios que están por ocurrir se están manifestando con fuerza en la lectura esta persona tiene muchos sentimientos por ti no te quepa ninguna duda si has estado dudando mira 10 de pentáculos y 10 de copas amor pasión intensidad fuego felicidad y aportas como un aire fresco le encantas le gustas y además yo te diría alguien enamorado y que ve en ti un potencial potencial de relación muy fuerte potencial de familia quiere materializar las cosas contigo quiere una unión contigo aquí no hablamos de alguien que quiere una aventura aquí hablamos de alguien que realmente quiere una relación el 10 de copas es es vamos una exaltación del amor pero sobre todo en ver en ti valores sólidos y ver a alguien con quien con quien realmente si puede construir algo no el hecho de que salgan esas dos cartas es que es magnífico incluso esta persona te ve como alguien que podéis ser como una especie de tándem perfecto también a la hora de bueno pues hacer grandes cosas juntos proyectos juntos negocios juntos te ve con ese potencial puede ser que ahora tu persona especial esté muy enfocado en sus logros en su trabajo y esto puede tenerle un poco despistado o que haya descuidado un poco la conexión por esta razón vale atrapa este mensaje solo si va contigo paje de pentáculos desde luego alguien que quiere un nuevo inicio pero sobre todo quiere llevar a tierra fíjate que aparecen muchas cartas de tierra que esto nos está hablando de alguien que quiere afianzar las cosas y sobre todo que puedas estar lidiando con signos de tierra como tú muy fuerte pero desde luego alguien que quiere comenzar y sobre todo quiere tiene mucho deseo y alguien que viene con un ofrecimiento alguien quiere ofrecer y sobre todo echar raíces 10 de bastos se tiene que cerrar un ciclo de agotamiento en su mente hay algo que le sobrepasa que le agota que le impide porque esa es una carta de cargas ojo que aquí pudiera hacer algo que ha pasado contigo que desde luego está creando una sobrecarga de decir ya no puedo más estoy ya cansado necesito cambios también esta persona realmente también está manifestando cambios por tu parte pero también este 10 de bastos me dice que puede tener cargas más allá de la conexión que en su vida esta persona ahora mismo tenga asuntos que resolver y que le estén impidiendo entregar más energía a la conexión vale pero en definitiva claramente está manifestando avances contigo vamos con su corazón templanza ocho de bastos el diablo de nuevo fíjate y reina de espadas en la base en la base está quedando en las de copas qué bonito qué lindo porque las de copas me está diciendo que esto está sufriendo una transformación una renovación y que esto va a dar un giro a mejor espectacular esto es como tiene muchos mensajes esta carta a mis para mí es una de mis cartas favoritas el primer mensaje que te deja es el amor propio trabaja en ti céntrate en ti amor propio sobre todo para los que estáis en contacto cero porque es el camino cuanto más te enfoques en ti y más quites el foco de la conexión más estás atrayendo este amor es el camino por tanto aquí hay un camino en el que los dos tenéis que trabajar fuerte el amor propio para que pueda haber una transformación comenzar a perdonarlos a perdonaros aquí es como llega ese dulce bálsamo después del dolor y las cosas van a comenzar a cambiar hay una conexión muy intensa aquí y esto es innegable vamos a su corazón que nos dice su corazón que tiene unas ganas increíbles de estar contigo de abrazarte de tocarte de mirarte a los ojos la templanza expresa todo esto también que se quiere comunicar contigo porque nos habla de comunicación y sobre todo de estar entrando en un equilibrio es alguien que está teniendo paciencia porque la templanza es una energía lenta y es una energía de paciencia pero que realmente sabe que esto en algún momento se va a concretar y se va a dar porque en la templanza está tocando el 10 de oros es que sabe que esto en algún momento se tiene que dar y está confiando fuertemente en ello tiene unos impulsos increíbles hablábamos antes de la atracción poderosa no el hecho de que el diablo esté en su corazón me lo está confirmando aquí hay una pasión pues que tú desata una pasión en esta persona increíble está aspectado al lado del ocho de bastos y el ocho de bastos es una energía también muy pasional vale que nos habla de que esta persona está deseando tener un encuentro íntimo contigo lo manifiesta lo desea lo sueña un encuentro contigo lleno de pasión quiere algo que refresque la conexión la relación y ojo porque esta persona puede estar planificando hacer un movimiento muy impulsivo muy impulsivo que puede traer ojo una reconciliación en algunos casos porque el ocho de bastos es una energía de quiero traspasar dificultades quiero superar obstáculos con tauro quiero recuperar la energía quiero dejar atrás lo tóxico porque aquí ha habido cosas que han podido ser tóxicas comportamientos incluso de esta persona que está reconociendo como tóxicos porque el diablo está tocando el 10 de bastos vale por tanto aquí ha habido actitudes que han sido un tanto tóxicas que esta persona lo está reconociendo y se está dando cuenta de que esta persona en algún momento tampoco se ha comportado bien vale por tanto quiere recuperar todo eso incluso si en algún momento te prometió algo quiere cumplir esa promesa así que algo está preparando esta persona está yendo con calma pero tiene muchos impulsos de dar un golpe sobre la mesa por así decir te está viendo como una reina de espadas te está viendo más frío fría que una moneda tauro tú realmente estás ahora mismo en una energía siento que estás protegiendo tu energía de alguna manera te estás protegiendo con una con un escudo de frialdad incluso te está percibiendo esta persona como alguien que está en una actitud fuerte que fíjate te ve con la espada levantada como que puedes si esta persona da un paso tal vez tú estés con una energía muy cortante incluso que puedas dar que puedas cortar la relación te está percibiendo así vale y y yo siento también que tú puedes estar ahora mismo en esa situación no porque yo siento que puedes estar desconfiando de esta persona por lo que ha pasado entre los dos ahora la reina de espadas tiene como un mensaje subyacente y me está diciendo que hay claridad de pronto está llegando claridad es alguien que se da cuenta de lo que estás sintiendo es alguien que tiene una admiración por ti increíble te admira muchísimo incluso puedes llegar a sentir que tú ocultas emociones ocultas sensaciones ocultas sentimientos que nunca que nunca le has confesado esa persona lo intuye vamos a ver qué próximas acciones se van van a estar tomando aquí que va que va a pasar no a partir de que tú veas este vídeo próximamente justicia me encanta me gusta muchísimo rey de pentáculos vamos una reconciliación en toda regla te lo digo ya reina de bastos y rey de copas qué maravilla eso está fuerte en la base está quedando mira la carta del mundo que nos dice la carta del mundo energía de un cambio de ciclo nuevo ciclo romántico para la conexión donde entramos ya en un momento muy bonito todo va a comenzar a entrar en una calma va a haber comunicación aquí con esta carta y muchos éxitos este es un muy buen augurio el hecho de que aparezca esta carta también nos puede decir que hay distancia física entre los dos en algunos casos vale que estéis en la distancia que tal vez haya que planificar un viaje para vuestro encuentro claramente estas dos energías me hablan de una reconciliación ya nos lo anunciaba esa carta y la justicia trae un momento positivo para solucionar conflictos problemas todos equilibria el rey de pentáculos también nos dice que la relación va a pasar a un mayor entendimiento que los problemas van a ser superados es decir aquí se está moviendo una energía de estabilidad de armonía de balance de reconciliación muy fuerte por tanto siento que sí que definitivamente yo la energía que estoy sintiendo es que aquí algo ha sucedido y que claramente hay una reconciliación vale así que vas a tener la oportunidad de poder aclarar las cosas va a venir una conversación acuérdate de no dejarte nada en esa conversación al corazón abierto y siento que es momento de que los dos abráis el corazón mira reina de bastos esta reina de bastos me dice que aquí hay dos mensajes muy fuertes vale por un lado siento que se está gestando algo entramos como en una especie de terreno abonado donde aquí las cosas van a ir en aumento y van a ir creciendo pero te tengo que dar un mensaje que quiero que atrape solo si va contigo aquí puede haber un triángulo amoroso no en todos los casos pero fíjate que la reina de bastos está tocando la carta del diablo que nos habla de las ataduras esta persona puede estar atado o atada a alguien más y tenga que tomar una decisión pero mira su corazón es tuyo pero yo te tengo que decir que aquí todavía no siento una decisión es verdad que la justicia nos habla de una toma de decisiones por tanto siento fuerte que aquí haya que tomar una decisión para dar un paso adelante que con este rey de copas puede ser muy probable que se tome esa decisión pero todavía no no está nada claro que vaya a tomar una decisión sí que siento que aquí hay una energía de reconciliación de aclarar cosas pero no todavía de toma decisiones ahora vamos a ir un poco más allá en el tiempo para ver si puede haber una toma de decisión mira puede haber una confesión de amor aquí con el rey de copas una confesión de amor con esta reconciliación es momento de abriros qué bonito me gusta tu lectura vamos a ir como decía un poco más allá en el tiempo va a ver cuál va a ser el resultado de todo esto y en un futuro un poquito más lejano dónde va dónde va a ir encaminado esto tenemos el barco bueno aquí el niño y el ramo y en la base fíjate que está quedando el caballero pues aquí va a haber avances tanto el caballero como la carta del barco nos está anunciando avances esto va a ir hacia adelante este 10 de espadas nos está hablando que ya parece a no no el 10 de espadas no aparecía en la lectura pero no importa este 10 de espadas nos está diciendo que algo llega a su fin es decir cierre de ciclo incluso si habéis estado en un proceso de distanciamiento se rompe definitivamente nos lo está confirmando le norman y aquí va a haber avances y el 3 indica crecimiento hay un resurgimiento del amor vuelven las mariposas en el estómago vuelve la ilusión con más fuerza que nunca es verdad que aquí tu persona especial en algún momento puede tener algunas reacciones un tanto inmaduras vale pero más allá de esto esto va a ir avanzando fíjate que aparece el ramo el ramo nos puede hablar de momentos y de encuentros únicos de un florecimiento emocional es decir esto va a ir en aumento cada vez se van a intensificar más los sentimientos y yo siento que esto cada vez se refuerza más en la base que daba el caballero que nos habla de un avance muy importante y fíjate que se está conectando con un 9 de copas y este es 9 de copas que te dice sueños cumplidos las recompensas que llegan la consumación de algo aquí se puede dar una unión con esta carta qué bonito se puede dar una unión sueños cumplidos puede haber aquí porque eso que habéis estado manifestando se puede dar con ese 9 de copas bueno vamos a finalizar tu lectura su bonita lectura porque no es como empieza verdad sino como acaba con un mensaje que nos va a dar este oráculo de las energías el arcángel Uriel séptimo chakra que fíjate conecta con el número 5 que ha sido importante en toda tu lectura y como no también aparece al final de ella todo este color morado nos habla de la transmutación de la transformación y es que efectivamente aquí la clave está en dejar que esto se transforme la claridad va a llegar te dice este arcángel séptimo chakra ojo que aquí algo puede estar siendo guiado para algunos de vosotros aquí puede haber un destino y desde luego aquí hay como una iluminación en ese chakra corona que nos está anunciando que la claridad aquí llega la claridad y también las confesiones de amor que puedan reforzar el vínculo Tauro muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida